Bien, en este tutorial vamos a trabajar con la integración de la plantilla admin LTE para el login, o sea para el inicio de sesión y también para las páginas de error, error 400 y error 500 de nuestra aplicación. Esa es la plantilla que integramos en la mañana, y bueno dentro de la carpeta en donde tenemos esos archivos, justo yo lo tengo aquí en el admin LTE, tenemos otras páginas, ¿cómo podemos ver esas páginas? Pues bueno, nos vamos aquí a la carpeta que se llama page, bueno páginas, y ahí vamos a encontrar las plantillas correspondientes, si nos vamos aquí a la parte de layout, esta, vamos a encontrar lo que tiene que ver aquí con la plantilla principal, o sea también la podemos seccionar y hacer más modularizada, si ustedes quieren hacerlo así adelante. Pero también tenemos la parte de los ejemplos, está en la carpeta examples, y aquí tenemos una vista especial para el login, si la abrimos van a ver ustedes cuál es el diseño que traen, que este sería el más adecuado para el tipo de tema que estamos utilizando. Este login no es funcional, simplemente es una plantilla en donde tienes el campo para el correo electrónico, para la contraseña, un botón para el inicio de sesión, y dos botones de redes sociales para que te puedas loggear así, y abajo los links respectivos por si pierden su contraseña, o si quieren registrarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente darle clic derecho, ver código fuente de esta página, o ya el comando respectivo para su navegador, copiamos todo, nos vamos aquí al Visual Studio Code, y entonces nos vamos aquí a una carpeta que se llama Out, esta, ¿sale? ¿Dónde está? Está aquí en esta parte, voy a aumentar el zoom, tenemos el árbol de archivos y carpetas, y en la carpeta Results vamos a encontrar la carpeta Views, y dentro de Views una subcarpeta llamada Out, dentro de Out tenemos Login, este de aquí, la abrimos, y vamos a ver que está extendiendo de Layouts.app, esto que tenemos aquí es una extensión de plantillas Blade, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comentar todo este código porque realmente ya no lo voy a utilizar, solamente el fragmento del PHP, entonces hago esto, listo, aquí al final también, y solamente dejo las etiquetas del section, ¿sale? Y ahora lo que voy a hacer es colocar el nuevo código fuente aquí, bien, listo, ya está, ahora como hemos agregado ya las carpetas en la carpeta Public del Dist y de los Plugins, lo único que vamos a hacer ahora, ¿sí? vean que aquí están, es redireccionar hacia esos archivos, y lo único que vamos a hacer es lo siguiente, aquí en los HRF, abrimos dos pares de llaves, así como está en este momento, y después aquí ponemos Asset, ¿por qué Asset? porque es una ruta del tipo Asset, ¿sale? Todos los archivos estáticos así se determinan allí, y dentro ponemos el archivo correspondiente, después replicamos eso mismo aquí con la carpeta de Plugins, hasta aquí prácticamente, lo colocamos aquí, y luego aquí, vean que aquí en esta carpeta se está cargando el AdminLT, ¿sale? Es el que nos va a dar toda la apariencia del Admin, ok, listo, y aquí tenemos otro, una vez que hacemos eso, lo que va a suceder aquí en nuestra pantalla es lo siguiente, bueno, voy a cargar esto, a ver, permítanme, aquí está nuestro inicio de sesión, todo feo, si lo actualizamos, deberíamos ya ver esto, pero todavía no está funcional, recuerden que nuestro login ya funciona, si habilitamos la otra vista ya debería estar funcionando, ¿sí? pero aquí no, porque no tiene la funcionalidad todavía, yo me creé un usuario que se llama edgar.mail.com, y si pongo mi contraseña, al darle clic en iniciar sesión, me va a mandar al index 3, o sea, tiene una referencia allí, pero es estática, lo que yo quiero hacer es que ya funcione mi inicio de sesión, entonces voy a minimizar esto, esto ya no lo voy a ocupar, me regreso a mi código fuente, que es este, esto lo minimizo, y listo, aquí estoy, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? en este código fuente de aquí, ustedes van a ver, o van a, este, a identificarlo, porque está extendiendo de una plantilla blade, aquí en la parte superior, pero como es el inicio de sesión, no quiero que extienda de una plantilla blade, o sea, que sea un código fuente, podríamos decir independiente, y aquí voy a poner sistema, o login, ponemos login, ahorita como no le vamos a mover mucho realmente, nada más quiero que se vayan aplicando ahí los temas, pues podemos hacerlo así de forma rápida, actualizamos, en la parte superior ya debe decir login, aquí, y parece que hay un problema, ¿por qué? porque no hemos finalizado la sección, o me dice que no puedo finalizarla sin antes haberla iniciado, ¿sale? eso quiere decir que en la parte inferior está abierta todavía la etiqueta, ¿sí? aquí tenemos un in section, hay que quitarlo, guardamos los cambios, regresamos al navegador, no sé dónde se quedó el navegador, ahí está, actualizamos, en este momento ya dice login en la parte superior, si ustedes quieren le pueden poner cualquier otra cosa, y ya no tenemos la barra esta de navegación en la parte superior, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? hay que hacer que funcione este inicio de sesión, entonces me paso al código fuente, y aquí todo lo que está en verde, es el inicio de sesión anterior, y este sí funcionaba, vean por ejemplo que aquí tenemos una etiqueta llamada form, el form nos sirve para enviar datos con el método post, o el método get, o cualquier otro método que sea soportado por el http, entonces me voy a copiar todo esto, y también el csrf, ¿sale? lo copio, van a buscarlo allí, está abajo del card body, y vamos a buscar aquí donde comienza el formulario, aquí está, miren, listo, entonces voy a reemplazar esta línea por las que copié, y ahí está, voy a, este, pues a ordenar el código, hay que irlo ordenando jóvenes, para que no se vea así feo, recuerden, si les da, no sé, flojera y ordenarlo, pues ya hay unos formateadores, ¿sale? formatear, algo así, ahí está, y bueno, está específicamente el de php, este, ¿sale? que lo que hace es formatear el código html, bueno, ahí quedó, ese ya, también, lo vamos a dar, clic derecho, format document, y lo tiene que formatear, ahorita todavía no se ve, a lo mejor está muy grande, no sé, y bueno, lo que nos interesa es esto, es el formulario, ya le agregamos la ruta, la ruta va hacia el login, o ese, mejor dicho, esa, y aquí tenemos un input, de tipo email, en el cual tiene como placeholder email, ¿sale? y en la parte inferior, en el código que estaba, también está, está el email, aquí, pero está la parte del tratamiento de los errores, ¿sale? aquí, entonces nos vamos a copiar esto, hasta aquí, o sea, si introduces mal tu correo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? pues simplemente no va a dejar pasar, copiamos, y lo pasamos a la parte de arriba, aquí, donde está el input, de tipo email, que es, input, aquí está, ¿sale? deben coincidir, listo, ahora, ¿qué más? vamos con el de la contraseña, en la parte inferior, debe estar también el de la contraseña, y es este, input, contraseña, copiar, nos vamos en la parte superior, y buscamos, ¿sale? aquí está, miren, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? pues vamos a, a definir ahí todavía los, ahora sí, los mensajes del placeholder, o sea, las ayudas, para que el usuario sepa, qué es lo que debe ingresar, entonces, nos vamos aquí, es de tipo email, y aquí nos indica, que tiene un valor, está, bueno, se requiere autocompletar, y no tiene un placeholder, entonces, podemos agregar uno, poner placeholder, y poner aquí correo electrónico, y vamos a copiarnos esto, y lo vamos a poner en el de la contraseña, aquí, y aquí es contraseña, ¿sale? listo, guardamos los cambios, y ahora vamos a ver más abajo, qué más necesitamos, ya tenemos, el, el post, perdón, el método, tenemos también, este, la acción, o sea, la ruta, hacia donde nos va a llevar, los mensajes de error, y aquí tenemos otro detalle, este, si queremos que nos, que nos recuerde, cada vez que estemos iniciando sesión, lo podemos hacer, nada más que este no manda a ningún lugar, si ustedes se dan cuenta, simplemente es texto así, y aquí tenemos, el password request, este es para, hacer que funcione, el link, del, ahora sí, del botón, que está aquí abajo, entonces, este sí lo voy a ocupar, tenemos login, de hecho aquí está, este también ya está, está en la parte superior, tenemos un submit, este, tipo submit, y aquí ponemos iniciar sesión, en la parte superior, aquí vamos a quitar esto de, de esto de las redes sociales, no lo vamos a integrar, y bueno, se quedó todavía el de, olviden mi contraseña, ok, vamos a actualizar, listo, este, si quiero, me puedo registrar, bueno, ahí debo activar todavía eso, y voy a ver, entonces, parece ser que, ya tenía un usuario, si no voy a comprobarlo ahorita, voy a registrarme, y para registrarse, tenemos que ir, a este link, el de, registrarse, que debe estar, en el home blade, aquí, y en el home blade, tenemos la parte, del inicio de sesión, o sea, ya cuando carga, entonces, viene desde más atrás, desde layout app, aquí, aquí debe estar, aquí vamos a encontrar, un link, que nos manda, hacia, el, registro, que es este, miren, route, entonces, lo voy a copiar, lo voy a pegar, aquí en el, en el login, y tenemos, recuerden aquí, un botón, que nos manda, a registrarnos, en una nueva, cuenta, sale, lo pongo acá, de hecho, tiene un, un vínculo, y, vamos a quitar, esto de aquí, guardamos, los cambios, actualizamos, en el navegador, ok, le doy aquí, en registrar, y me registro, aquí no está cargando esto, porque es otra vista, sale, entonces, todavía tenemos que trabajar allí, pero bueno, al menos, el inicio de sesión, ya va a funcionar ahorita, voy a poner, edgar, arroba mail, punto com, contraseña, aquí pongo una, contraseña, genérica, otra vez, y le damos en, registrar, esto se ve feo, porque todavía, no lo tiene aplicado, ya me manda al home, si, ya está mandando aquí, si yo cierro sesión, me tiene que mandar acá, y si le doy en login, aquí está, y pongo mi correo electrónico, y pongo después, la contraseña, entonces, ya tiene que iniciar sesión, sale, que es lo que vamos a seguir viendo, en las, en los demás videos, este, bueno, ya me adelanto a decirles, que en más videos, pues voy a manejar ahí, los perfiles de usuario, para que cada usuario, vaya a su dashboard, correspondiente, sale, hay que trabajar en esa parte, jóvenes, y bueno, ustedes vayanlo mejorando, realmente esto fue muy rápido, todavía falta trabajar, en la parte del registro, pero funciona de manera similar, y que es lo que voy a hacer aquí, pues voy a eliminar, este código fuente, sale, porque ya no lo uso, la intención es que, en el inicio de sesión, no se vea la barra de navegación, ni el panel de administración, porque si no, el usuario, podría entrar a esos links, y bueno, si un usuario, conoce el sistema, pues puede entrar directo aquí, si es que no, bueno, si es que no se le, restringen los accesos, bueno, pues hasta aquí, dejo este video, jóvenes, y, lo que voy a hacer, es que no se vea la barra,